Esto no es un casino más. Aquí se afirma todo tipo de negocio. Estuve escuchando el micrófono. Van a cambiar todas las chapas y van a poner un vigilante de más. Que se haya otra forma de regresar. ¿Qué haces acá? No soy una principiante. Mañana a las 10. Puntual. Luciano, ¿dónde estás? Mientras menos sepas mejor. Ah, bueno, por lo menos decime quién es tu contacto allá. Ah, ¿quién te ayudó? ¿Por qué tanta curiosidad? Porque no queremos que después aparezca alguien, viste, y nos dé una sorpresa. Tienes mi palabra de que eso no va a ocurrir. Acá está todo lo que grabaron las cámaras de Puerto Madero. ¿Y de qué día son? Del martes, como me pediste. Garrido siempre ha sido una persona difícil de predecir. Y manténgame informado, ¿eh? Y no le quite los ojos a Garrido, ni a los otros, ni otra cosita. Ah, este, hágale así como en la reunión pasada, ¿eh? Como que no nos llevamos bien. Como que nos odiamos, pues. ¿Quién en el celular que yo le estaba escondiendo? ¿Quién la va a ayudar a escapar? Lorenzo no suele invitar tan pronto a las personas que no conoce. ¿Cómo hicieron perenarse su confianza? Sospecho que muy pronto vas a conocer mis gustos más índimosos. El 75% de la población apoya su mandato. Quiero aliados para mi reelección. Y tú me vas a ayudar. ¿Con una condición? Dime. Quiero a Huichu aquí, en el palacio, conmigo. Con su madre. Pues eso no creo que sea posible, porque tú no estás en condiciones de pedirme nada. Pues entonces, ¿no quieres realmente esa elección? ¿O sí la quieres? Esta llave abre la oficina. Pero tienes que prometerme que cualquier peligro, abortas la misión. ¿Qué tipo de persona sería el informante ideal de un agente de la DEA? Podría ser un político, un militar. Bueno, también podría ser un banquero, ¿no? Podría ser cualquiera. Sí, 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 sí. ¡Hey! 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 ¿Qué tal voy? Cuando tenga algo que decir, te lo voy a decir. No estés preguntando tú, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Acá? ¿Ahorita? No, 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 no. No, no, no. No puede venir para acá. De ninguna manera. Dile que voy para allá. Ajá. Sí. Ok. Chicos, voy a tener que salir un momento, ¿ya? Ustedes sigan avanzando nomás. Ahorita ven. Ahorita ven. Un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Eso es lo que has hecho? ¿Yo? ¿Quién más? ¿A quién estoy hablando? O sea, ¿todo el rato que me digas has hecho solamente eso? Es que yo he estado buscando una mejor perspectiva de la figura y... Y quizás no eres tan buena como pensabas. La idea es llamar la atención de los mejores jugadores de póker y hacerte pasar por una experta. Y eso es lo que te voy a enseñar. A mí me parece un buen plan. En mi experiencia con los hombres sé que son competitivos por naturaleza. Así que cuando aparezca un buen jugador, ellos también saldrán. A ver, aquí la memoria también es importante, pero se aplica de manera diferente. Lo que yo puedo hacer es memorizar las cartas que van saliendo en el centro de la mesa y junto con mis cartas recoger el máximo de información posible para calcular mis probabilidades. A ver, juégale para que le agarremos el pedo. ¿Qué haríais con mi juego? Yo diría un par a lo sumo. Bueno, pero también si son dos cartas ahí de corazón y están otras dos acá, es eso, ¿no? Sí, jugaría mi mano al color rojo de corazones. Pero para poder tener un juego perfecto y poder apostar, como vosotros decís, necesitaría que la próxima carta que salga sea del mismo palo. Como cada palo tiene 13 cartas y ya han salido 4, significa que tan solo quedan 9 cartas en la baraja del palo que me interesan. Ahí va la primera fórmula. 13 menos 4 que ya tengo igual a 9, es decir, mis outs. Y ahí paso a calcular mis probabilidades. De las 52 cartas que hay en la baraja, le resto las cartas de mis rivales, que son... 8. Correcto. Y luego le resto mis outs, que eran... 9. Exacto. Y luego lo divido por 9. O sea, 52 menos 17 dividido entre 9 da a 3,88. Exacto. Eso significa que por cada vez que gane perderé 3,88 veces. Por lo tanto, tengo una probabilidad del... 25,7%. 25,7% de probabilidades de que la próxima carta que salga sea del color rojo de corazones. Así que podría apostar fuerte. Sin extenderlo. Oh, impresionante, chiquillo. Pero impresionante, impresionante. Yo no me he enterado de nada, pero... Pero vamos. Yo tampoco. Pero resulta... Ahora sí, a montar este numerito en el casino. ¡Suscríbete al canal! Papi, estás perdiendo el tiempo ahí, ¿eh? No hay nadie. La gente que estaba ahí se fueron. ¿Pero cuándo y a dónde se fueron, no sabés? No sé, papá, pero no te conozco. ¿Vos quién sos? Un amigo del trabajo, Luciano. Pasa que no aparece, lo llamamos y estamos preocupados. Mirá, de él no sé nada. Yo lo que vi fue a la mujer, a los hijos y a la pobre suegra, que no sé cómo la mueven estando tan enferma. ¿Y no sabés si van a volver? No creo, se llevaron todo y no dijeron a dónde se iban. Los ingratos ni siquiera se despidieron. ¿De Luciano escuchaste algo? No, papá. Ni siquiera se despidieron, te estoy diciendo. Bien. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Ok, papá, de nada. Chao. Gracias. 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 ¿Tú qué haces ahí? Hola. Me asustaste. Este es nuestro salón. Además, las clases ya terminaron. ¿Qué necesitas? Yo me encantan las casas coloniales y las figuras antiguas. Perdón si me metí donde no debía. ¿Esto lo hacen acá también? Sí, es la cosa más sencilla del mundo, pero se vende como arroz. A mí me trae muy lindos recuerdos. Llévate uno. Cortesía de la casa. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Ahora entiendo por qué no sabía que piso ir. ¿Estás bien, Sheila? Sí. Bueno, me habría gustado tener un poquito más de tiempo de ensayo, pero tranquila, que todo va a ir bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Todo bien. Estamos en tus manos, ¿eh? Bueno. Perdón por la presión. Una ventaja de que no haya cámaras es que es más difícil que nos descubran. Suponiendo que podamos escoger mesas, ¿cuál es la escogería? Las que estén hacia los laterales. Y nunca al centro. Y tú, más mexicana que nunca, y que no se te vio en la cena. Lorenzo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, mi querido Lorenzo. Le gustó mucho el casino, ¿cierto? Bueno, tanto que esta vez trajimos compañía. Él es Bruno, mi hijo. ¿Qué tal? Tenía muchas ganas de conocer, espero que no te moleste. No. Y para serte sincero, es muy poco frecuente ver a un niño de esta de aquí. Y en el caso de verlo, te aseguro que no le gustaría estar acompañando a la mamá. No, no me gusta, pero es que mi madre me habló tanto de este lugar que quería ver si estaba exagerando. Pero ya veo que no, estaba muy guay. ¿Y ese santo español? Lo que pasa es que no sabes mi pasado, pero mi primer matrimonio fue con un español. Y bueno, él nació y él vivió toda su infancia allá en España. Ahorita él y yo estamos recuperando el tiempo perdido, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay, qué bonito. Alegra. Y bueno, también traigo a mi asistente. Ya la conoces a ella, ¿no? Es Lupita, que siempre está conmigo. Y ella, pues, bueno, también quería conocer el lugar. Placer, señor Mortati. Igual. Bueno, me imagino que hoy sí se van a animar a jugar. No es nada más jugar. Vengo dispuesta a bajar de toda la lana a toda la gente de aquí. Sí, sí, eso me interesa. Por aquí entonces. Vamos entonces. Adelante. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.